Muy buenas noches amigos, hoy es 22, perdón, hoy es 30 de mayo y vamos a hacer el comentario de mercado para ver cómo viene la semana. Es lunes, ha sido lunes festivo aquí en Londres, ha sido lunes festivo también en Nueva York, por lo tanto ha habido menos volumen de negociación y el mercado ha sido francamente más aburrido. Sin embargo, podemos comentar cómo se quedó todo cerrado el viernes, las sorpresas que hemos tenido durante la semana pasada y qué más hicimos para esta semana. De hecho es de lo que vamos a hablar realmente, cuál fue la predicción de la semana pasada y qué es lo que podemos esperar que ocurra durante esta semana. Tenemos discurso de Mario Draghi el jueves. Vamos a comentar ahora el euro dólar, vamos a comentar el SP500, vamos a comentar el oro, vamos a comentar también varios pares de divisas, importancia en el euro e importancia en la libra, que contamos también el año pasado. Perdón, la semana anterior, con el vídeo de la semana anterior, dimos varias estrategias buenas en libra que se han ido cumpliendo a la perfección. Bueno, para empezar vamos a hacer un poco el mea culpa porque no hemos acertado con este pronóstico, hemos estado muy muy cerquita. Hablamos de perder los 2020 puntos, no se perdieron y fijaros cómo ha hecho toda una fuga, ha descompuesto la figura, ¿lo veis? El SP500 Wall Street tenía una figura hombro-cabeza-hombro muy muy letal. Todo el mundo lo había visto. Ya dijimos también, no me acuerdo si fuese en la radio de alguna entrevista, dijimos, si todo el mundo lo ha visto, mal asunto, porque cuando todo el mundo ha visto algo todo el mundo lo está esperando y si todo el mundo lo está esperando es cuando lo evitan. Y aquí tenemos toda la entrada de compras avasalladora que se llevó el SP para arriba. Cabe esperar motivos por los que ha ocurrido esto, principalmente creo que es por la recuperación del crudo, ¿vale? Alcanzamos durante la semana pasada los 50 dólares el barril. Creo que va a volver a ser clave para la caída. Es decir, si os fijáis tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis velas consecutivas en positivo. Mi apuesta es que los 2.109, 108 puntos serán zonas de tope. Vamos a echarles un ojo con el ratón. 2.108, 2.109, ¿lo veis? Serían zonas de tope, no los 2.120 puntos que serían los últimos máximos. Esto estaría bastante claro, velas semanales y demás. Entonces creo que esta dilatación va a traer ahora más que nunca una corrección fuerte porque es lo normal. Fijaros que no vais a encontrar un movimiento tan, tan de esta magnitud. En todos los últimos sesiones de mercado nunca hemos tenido un recorrido tan alcista sin una corrección previa. Luego lo que estamos viendo es que en todo caso por ejemplo esta fue una corrección muy alcista y trajo una corrección después. Estamos viendo hasta dónde llegará esa corrección. Esa corrección probablemente pueda llegarnos hasta el 100% de aquí que fue el primer impulso al alza tras esta corrección, ¿vale? O sencillamente si nos fijamos pues zonas de apoyo importantes los 2.067 puntos o directamente al eje principal de ese hombro cabeza, hombro que ya no lo sería y que estaría canalizando en todo caso, ¿vale? Bueno, vamos a ver si esto se entiende bien y sobre todo vamos a ver las perspectivas que tenemos. Desde el punto de vista de la divisa del euro dólar y la reserva federal con lo que ocurrió el viernes por la tarde. Yellen habló de que podría haber con mucha probabilidad una subida de tipos durante este año, más de una. Creo que eso es paja, sigue siendo paja. Sé que hay gente que dice no, eso es que quiere decir que van a subir los tipos. Precisamente por eso os recomiendo que escuchéis el audio que he subido de Intereconomía hace unos minutos de lo que he hecho de Intereconomía, la interacción que he hecho de Intereconomía semanal y escuchad simplemente el comentario porque nos preguntan sobre esto, sobre el euro dólar, sobre las palabras de Yellen, sobre la subida de la sociedad federal. Lo he dicho muy claro, si nos están diciendo que van a subir los tipos, con más razón aún nos van a sorprender con algún tipo de sustitución. ¿Sabéis cómo funciona esto? Nos avisan de que van a subir los tipos para luego decepcionar y tumbar el mercado. En este caso, la relación, fijaros, digan lo que digan. Si lo que dijo Yellen era, hablaba sobre una subida de tipos, ¿por qué nos ha rebotado así? Velas de una hora, ¿eh? Yo ya puse posiciones largas, con órdenes pendientes por aquí abajo, después del curso de Yellen el viernes. Se activaron, creo que entraron, no, perdón, entraron el domingo por la noche cuando abrió ya el mercado de Forex a las 11 de la noche. Entraron ya varias órdenes, ha recuperado durante la sesión de hoy el mercado. Por cierto, no tengo conexión a Internet, por lo tanto está sin actualizar el precio desde hace un par de horas. No obstante, nos da igual para proyectar lo que ha ocurrido durante la semana, nos sirve perfectamente. Tenéis aquí los rangos bien definidos que he puesto del euro dólar, donde creo que costará sobrepasarlo. Si el movimiento prospera puede llegar hasta aquí, en una primera instancia, si bajo el periodo de vela, sé que el movimiento también puede llegar incluso menos que eso, ¿vale? Y podemos ver sencillamente que en torno a los 1.11.45, 1.11.44, más o menos, vemos que puede haber cierto giro. Pero si no, positivismo en el 1.15.64. Hemos dicho, además, un 1.11, perdón, 54.55. Hemos dicho también que el rango que tenemos en el euro dólar está constituido por dos niveles, es lo que hemos comentado de Intereconomía. Está constituido por estos niveles de aquí para arriba, donde el precio fluctúa por encima del 1.10 y de aquí para abajo, donde el precio fluctúa por debajo de esas zonas. Tenemos aquí zonas de techo, tenemos ciertas zonas aquí también de resistencia. Entonces, lo que damos claro es que aquí hay ciertas zonas de soporte. Creo que hay una línea ecuatoria en esta zona y que muy probablemente por esa razón tenemos buen intento alcista en el euro dólar. Insistimos, varias semanas seguidas, varias sesiones bajando el euro dólar, fortaleciéndose el dólar, con todo, por ese mismo motivo, lo que buscamos es una decepción. Si nos decepcionan, el euro dólar, con todo lo que está descontando el mercado, con toda la sobrecompra que está mostrando, pinchará el euro dólar y nos dará la gran sorpresa. ¿De acuerdo? Más cosas, más cuestiones. Bueno, vamos a echarle un ojo también al oro, que lo hemos dicho, muy vinculado con el dólar. El oro está mostrando la fortaleza del dólar claramente. Tenemos esa tendencia que decíamos bajista que fue rota al alza, es decir, esta ruptura de aquí nos da un oro alcista, ¿vale? Con una proyección clara que ya hemos comentado en vídeos anteriores. Pero lo que anunciamos y se ha cumplido fue esta ruptura a la baja en el oro, que por mi parte yo personalmente operé, que tenemos aquí, ¿vale? Toda la ruptura del canal la hice en uno de los vídeos de la semana pasada de trading en directo, el martes creo que fue, teníamos por aquí puestas y bueno, durante la semana han funcionado bastante bien, han sido bajando. El objetivo, pues creo que va a estar ahí, lo tenemos claro, entre los 1.191 dólares la onza aproximadamente y es donde le esperamos realmente para ver si esto pues toma alguna dirección concreta, ¿vale? Pero vamos, 1.190 dólares aproximadamente la onza, que sería tocando el soporte de este canal y listo. Más cosas, euro contra australiano con Autsi, lo tenemos aquí, muy buena pinta, fijaros esta cuña que está formando con una envergadura bastante importante. Creo que igual, si el euro en este caso se nos debilitase, ¿vale? Lo que veríamos sería sencillamente un movimiento bajista hacia esta zona, ¿vale? Con stops claramente por aquí puestos, por encima de ese doble fondo por las mechas que tiene aquí, nos podría funcionar bastante en esta operativa, un riesgo considerable dado que podemos alcanzar fácilmente estos niveles de aquí, ¿vale? Entonces creo que puede ser interesante dirigirnos hacia aproximadamente el 1.4750, incluso el 1.45 podríamos llegar, en el caso más optimista, en el euro contra el Autsi. Si nos equivocamos, nuestra apuesta es el euro dólar alcista, luego estamos apostando por un euro fuerte o por un euro débil según el caso de lo que veamos, así que la clave está servida, es una estrategia bidireccional, una estrategia como llaman algunos Pair Strategy, estrategia de pares, puesto que apostamos a la alza y a la baja por un mismo subyacente. Y dólar yen, también tenemos este movimiento, probablemente nos hagamos techo y nos vuelva a dar otro giro para acá. Ya sabéis que los japoneses son los primeros en intervenir la divisa, son los reyes de la quantitative easing, de la política monetaria expansiva y seguro que son los primeros en abaratar el yen, con más razón que nadie, son expertos en eso. Entonces sabemos que esto nos toca un tope aquí, un tope muy parecido aquí y todo el techo del canal, es probable que lo den para la baja. Luego bajistas en dólar contra yen, la perspectiva que tenemos. Más cosas, libra contra franco suizo fortaleciéndose, esta la avisamos la semana pasada, dijimos que hay un hombro cabeza a hombro invertido en el libra contra franco suizo, activó el hombro cabeza a hombro y está atacando ese recorrido cuyos objetivos, si cumple la longitud de la cabeza, estarían por aquí arriba. De todas maneras fijémonos siempre en los máximos que nos han tocado últimos para fijarnos objetivos más cercanos o cerrar si vemos que no prospera más allá de ese nivel el movimiento. Libra contra dólar, misma película, solo que en este caso ha habido varios intentos de activarla en falso, creemos que igualmente puede funcionar porque si estamos hablando de que el dólar decepcionará, si el dólar decepcionará, el movimiento de la libra dólar será alcista, si es que la libra sigue fortaleciéndose, si vemos un cambio en la libra dólar, perdón, en la libra dólar, si vemos un cambio de decepción en el dólar, eso es lo que está impidiendo que la figura se cumpla en cuanto el dólar fracase, en cuanto el dólar se debilite un poco más, la figura continuará su recorrido y buscará este objetivo, el 1.49 aproximadamente, 1.49, 1.50, que lo hemos comentado, insisto, la semana pasada ya. Y esta está todavía sin activar porque, bueno, ha activado parte de esta figura pero le queda recorrido todavía. Y esta que también se activó y que comentamos la semana pasada y que todavía le queda recorrido también, que es el euro contra la libra, el euro contra la libra. Estamos viendo cómo la libra se está fortaleciendo en todos sus pares, en la libra contra el franco suizo, en la libra contra el dólar y, por supuesto, el euro contra libra nos resulta bajista por la fortaleza de la libra, nos dan menos libras por cada euro. Luego nuestros objetivos en esta figura siguen estando aquí abajo, ¿vale? Seguimos apostando por los 0.74, perdidos los 0.76, lo comentamos también ya en Capital Radio y Inter Economía dos o tres semanas atrás, antes de que todo este movimiento se produjese, acertamos de pleno, estuve operando bajista durante esta bajada y creo que todavía nos puede dar algo recorrido, ¿vale? Nada más, únicamente recordaros, crudo, el crudo está cerca de los 50 dólares barril, hay reuniones de la PEC cercana, creo que es una zona de cambio importante y además, no tengo aquí gráfico, pero sencillamente coger vela diaria del crudo y veréis que el movimiento de ascensión que ha tenido el crudo es esto, ¿vale? Llegamos a los 50 dólares tal que así, esto, os lo he dicho muchas veces, es una pauta de agotamiento, los impulsos alcistas son cada vez más débiles, luego con más razón podemos encontrarnos con giro, la tendencia irá por los 40 y 43 dólares barril, incluso el 40 dólares o el ril que sería sin problema, caso contrario subía hasta los 54 dólares barril y aún así no hay demasiado recorrido para sacarle 4 dólares al alza al barril West Texas, tenemos mucho más recorrido bajista con una corrección fuerte que probablemente llegue. Y acordaros que ya lo he dicho mil veces y lo explica en Inter Economía también hoy, el conflicto sirio está vinculado con la manipulación del crudo porque el crudo está siendo utilizado para presionar a países como Rusia en su intervención en Siria, ¿vale? Y también para presionar a Irán, puesto que Irán participa en favor de ese gobierno de Assad, Rusia también está defendiendo ese gobierno de Assad y los sauditas que son miembros de la OPEP están en contra de ese gobierno de Assad junto con Turquía. Luego está claro que hay una división interna en la OPEP desde el punto de vista político y se están enfrentando militarmente en el territorio sirio, eso explica la situación del crudo y eso explica por qué el crudo no tiene solución todavía, porque no hay solución al conflicto sirio todavía. Así que veremos sin duda alguna más historias, ¿vale? Bueno, subiré también comentarios en investing.com con el vídeo incluido, ¿vale? Un saludo a todos y suerte con el mercado esta semana. Un abrazo, chao.